Queremos anunciar también que se ha establecido que los trabajadores por cuenta propia, los mototaxistas, los plomeros, los artesanos, pues van a recibir como una contraprestación por parte del gobierno bolivariano para colaborar con este proceso de reconversión y con este proceso de la búsqueda del equilibrio, van a recibir como bono el 40% del salario mínimo. No es que estemos salarizando, en este caso la relación, porque son trabajadores independientes, pero el presidente Nicolás Maduro va a colaborar con ellos pagándoles por estos próximos 3 meses el 40% del salario mínimo, es decir, 0.20 petros, que corresponde a 700 bolívares soberanos. ¿Cómo van a cobrar esos recursos? Pues se inscriben a través de la plataforma Patria, de la página Patria, y recibirán a través de su billetera de Patria, van a recibir lo correspondiente al 40% de un salario mínimo, es decir, 700 bolívares soberanos. Se está dando con muchísimo éxito el proceso de inscripción de las nóminas de los sectores privados, de los trabajadores privados, para que sea el presidente Nicolás Maduro, el gobierno bolivariano, quien les cancele a las trabajadoras y a los trabajadores privados el diferencial correspondiente al salario mínimo. Si una persona gana 400 bolívares soberanos en la empresa privada, pues el presidente Maduro pone 1.400 bolívares soberanos y pasa a ganar, en ese caso, el correspondiente al diferencial del salario mínimo. Para que no haya ningún tipo de excusa respecto a la búsqueda de precios y la búsqueda de equilibrio entre los factores de la economía. Es una redinamización de la economía, de mayor liberación de todos los procesos económicos, por ejemplo, el DICON. En el DICON no está participando el gobierno bolivariano. Y ya hemos tenido dos subastas. No hay ninguna razón para pensar que el precio de la divisa en el DICON no sea el precio adecuado, porque la subasta pasada, el día miércoles 22 de agosto, hubo más oferta de dólares al precio establecido en el DICON que demanda. Es decir, más gente estaba dispuesta a vender dólares en el precio que quedó en el orden del 60, 25 bolívares por dólar respecto a la gente que demandó. Y solamente puedo decir respecto a la subasta de hoy, que ha sido mucha mayor la oferta en dólares en la subasta de DICON de hoy viernes 24 de agosto respecto a la del pasado día miércoles. Así que, más allá de los intentos de distorsionar o de especular, está marchando perfectamente bien la rueda del equilibrio económico en Venezuela. Y va, de manera indefectible, a dirigirse hacia allá. A que se haga una costumbre y que se haga normal que se desarrollen estas subastas en el DICON. Les recordamos a los empresarios privados que deben registrar sus nóminas en el sistema TIUNA. Ustedes están bien familiarizados con el sistema TIUNA del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales o por vía web o por dirigirse a las oficinas del Seguro Social. Y los trabajadores de empresas privadas también pueden, de manera individual y de manera particular, inscribirse a través de la plataforma PATRIA, www.patria.org.be. Así que, más allá de las 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 de las